Baila aquí, mi talla cerrado. Suave, suave Quirino. Suave, suave Quirino. Quirino, ya yo me voy. Suave, suave Quirino. Quirino, suave Quirino. Ahora viene un gran hit de bailarín. Ahora, que no va a ir volando. Suave, 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 la tinta. Suave, 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 la tinta. Suave, suave, la tinta. Suave, suave Quirino. Quirino, ya, andale. Suave, suave Quirino. Orlando, si no va en la vuelta. Suave, suave Quirino. Esto sigue en su nuevo acto. Suave, suave Quirino. Quirino, ya, pour la tinta. Quirino, ya, andale. Quirino, ya, andale. ¡Quirino, ya, andale! Quirino, ya, andale. Quirino, ya, andale. ¡Bitada, plς! Gracias.